¿Sabías que para reproducirse la avispa esmeralda elige a las cucarachas, las pica y deposita sus huevos dentro de la cucaracha? Básicamente las cucarachas empiezan a vivir en un estado de zombies porque no tienen voluntad y están casi muertas hasta que sirven de alimento para las larvas cuando nacen. ¿Sabías que Alaska perteneció a Rusia hasta 1867 cuando se la vendieron a Estados Unidos por 7 millones de dólares? El instrumento musical más vendido de toda la historia es la armónica, que ha vendido más piezas que todos los demás instrumentos juntos. ¿Sabías que Daniel Radcliffe rompió más de 80 varitas mientras estaban filmando la saga de Harry Potter? Y esto es porque las usaba como baquetas. ¿Sabías que si juntas todas las líneas de ferrocarril de China podrían darle dos veces la vuelta al mundo? A diferencia de los mamíferos, los grillos no tienen la capacidad de regular su temperatura corporal. Y son muy sensibles a los cambios de temperatura. Aumentan sus chirridos conforme va cambiando la temperatura. Y de hecho se puede calcular la temperatura del ambiente por el número de chirridos que hacen en un minuto. En Finlandia ocurre un fenómeno al norte del círculo polar ártico que se conoce como el sol de medianoche. Durante el verano tienen más de 70 días con 24 horas de sol. ¿Sabías que un chimpancé es capaz de deprimirse tanto que pueden llegar a morir de pena y dolor? Por ejemplo por la muerte de un ser querido como la madre. Básicamente dejan de comer y de interactuar hasta que mueren. ¿Sabías que la energía eléctrica no puede almacenarse en grandes cantidades? Sino que se tiene que producir aquella que se va requiriendo. ¿Sabías que la libélula rayadora naranja tiene el récord de la distancia de migración más larga del mundo? Ha logrado recorrer hasta 7.000 kilómetros desde la India hasta África. ¿Sabías que la galleta María tiene sus orígenes desde hace mucho tiempo? Fue en el año de 1874 cuando un repostero francés que fue invitado a una boda real en Londres. Se le dijo que tenía que crear algo nuevo y delicioso para sus invitados. Hamburgo es la ciudad que más puentes tiene en todo el planeta. Tiene 2.302 puentes en total. La peor goleada de la historia en un mundial la recibió El Salvador frente a Hungría en el Mundial de España de 1982 y fue de 10 a 1. El mexicano Juan Pedro Franco recibió el récord Guinness por la mayor obesidad registrada en la historia con 595 kilos. El país con la velocidad más rápida de todo el mundo es Corea del Sur a una descarga móvil de 112 megabytes por segundo y 18 megabytes por segundo de subida. En el año de 2018, en el año 2018 un japonés llamado Akihiko Kondo se convirtió en el primer hombre en casarse con un holograma, Miko Hatsune. El soldado más joven conocido en toda la historia fue un niño serbio de tan solo 7 años de edad y participó en la Primera Guerra Mundial. ¿Sabías que en la luna nadie tiene sobrepeso? Debido a la gravedad, si tú pesas 100 kilos en la tierra, en la luna solo pesarías 16.6 kilos. El terremoto más devastador de toda la historia ocurrió en China en el año 1555 y murieron 830 mil personas. En la antigua Roma se creía que se podía recibir fuerza vital de los gladiadores y cuando estos guerreros morían, su sangre era comercializada porque todo mundo quería tenerla. Usualmente los aeropuertos en Europa pierden 7 maletas por cada mil pasajeros. ¿Sabes cómo le hacen los peces de la Antártida para no congelarse? Pues estos liberan proteínas anticongelantes, lo que evita que los cristales de hielo crezcan en sus cuerpos. Uno de cada tres calcetines en el mundo se fabrica en la ciudad del calcetín en China. El agua congelada es 9% menos densa que el agua en estado líquido, por eso es que los hielos flotan en el agua. Hong Kong es la ciudad con más rascacielos en todo el mundo. Tiene más de 1.391 rascacielos. Cuando Ronaldinho estaba en quinto grado, jugó un partido y quedaron 23 a 0 y él metió todos los goles. ¿Sabías que el chimpancé es el mamífero más rápido en el acto sexual? Tarda tan solo 3 segundos en eyacular. ¿Sabías que si en Estados Unidos apuntas con láser a alguien, te pueden meter hasta 5 años en la cárcel? ¿Sabías que si vas en un avión a 12.000 metros de altura, la temperatura que está fuera del avión en promedio es de menos 50 grados centígrados? ¿Sabías que la bomba atómica lanzada en Hiroshima nunca tocó el piso, sino que explotó a 600 metros de altura? ¿Sabías que la bomba atómica lanzada en Hiroshima se llamaba Little Boy? ¿Sabías que el emperador romano Calígula hizo que nombraran senador a su caballo? El cementerio más grande del mundo queda en Irak y se llama Valle de la Paz. Tiene más o menos 1.400 años de antigüedad y alberga más de 5 millones de cuerpos. ¿Sabías que la pieza de oro más grande que han encontrado en la historia pesó un poco más de 71 kilogramos y fue encontrada en Australia? ¿Sabías que podemos encontrar oro, platino, paladio o plata en nuestros dispositivos móviles? Obviamente en pequeñas cantidades, pero es porque estos metales tienen muy buen nivel de conductividad, lo cual los vuelve perfecto para los microchips. ¿Sabías que el color de los mares no es realmente azul? De hecho, no tiene ningún color. El color que percibimos es el resultado de las longitudes de onda del rojo y el naranja del sol contra la superficie del agua. ¿Sabías que solo se necesitan 4 litros de gasolina para contaminar 2.8 millones de litros de agua? ¿Sabías que en 2001 la cadena de Pizza Hut pagó 1 millón de dólares para entregar el primer pedido en la luna? ¿Sabías que los delfines duermen con un ojo abierto y uno cerrado? Ya que para descansar solo apagan uno de los hemisferios cerebrales para poder estar alerta. ¿Sabías que las hormigas aproximadamente duermen 4 horas en promedio al día? Pero duermen 250 siestas de un minuto. ¿Sabías que los saltamontes tienen sus oídos en las patas delanteras? ¿Sabías que el maletín nuclear que tiene que estar cerca del presidente de los Estados Unidos pesa 20 kilogramos? ¿Sabías que si dices murciégalo y murciélago las dos son correctas? Ya que se encuentran en el diccionario de la Real Academia Española. ¿Sabías que solo el 25% de la población utiliza papel higiénico? ¿Sabías que el primer logotipo de Apple fue diseñado en el año de 1976 y muestra a Isaac Newton sentado de abajo de un árbol mientras una manzana está cayéndole en la cabeza? Pero duró solo un año porque ya después pusieron el logotipo de la manzana mordida. ¿Sabías que en Nueva York hay 17 millones de ratas y esto es básicamente el doble de los habitantes de esta ciudad? El edificio de Capital Gate en Abu Dhabi tiene una inclinación de 18 grados. Esto es casi 5 veces más que en la Torre de Pisa. Esta sensación que tenemos cuando creemos que nuestro teléfono vibra pero en realidad no vibra, se le conoce como el síndrome de la vibración fantasma. Y bueno, muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Acuérdate que yo soy Diego Segura. No te olvides de darle like a este video, de suscribirte a mi canal y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!